¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Medieval Dynasty. En esta ocasión vamos a comenzar una serie en lo que viene siendo el modo historia, por así decirlo, que es el valle, donde conoceremos la historia de Racimir o Racimir. Después de esos dos capitulillos sueltos que he hecho durante esta semana y la semana pasada, os pregunté qué os parecería, os hice la propuesta y me dijisteis que sí. He visto bastante interés y he decidido buscarle un huequecito, ya que tenemos algunos días en la semana que puedo traer alguna cosita así que no me requiera mucho tiempo, porque sabéis que en cuanto a tiempo yo no es que tenga todo el tiempo del mundo. Y he dicho, pues mira, pues sí, vamos a hacerlo, ya que, lo he dicho, veo algo de interés. También os digo, no puedo prometeros una serie de 20, 10, 30, 50 o los que sean. Va a ser una serie que se va a ir subiendo aquí poco a poco, una vez a la semana, dos, a lo sumo. No pienso quitar ninguno de los juegos que tenemos ahora mismo en el canal. Nuestra prioridad es la que es, estamos con Starfield, tenemos nuestro día para Skyrim, una semana subimos, otras no, pero bueno, ese día es de Skyrim. Y, obviamente, si es, a ver, es que es un juego que no es para todo el mundo, eso me queda claro, pero la temática creo que va muy bien para el canal, ya que tenemos aquí mucha fantasía medieval y demás. Si bien este juego, en principio, que yo sepa, no tiene ningún, nada de fantasía, no vamos a ver dragones, no vamos a ser herchiceros, ¿sabéis por dónde voy? Creo que encaja bien en el canal y si mantiene, pues oye, mantiene la atención lo suficiente, pues yo la mantendré, ¿de acuerdo? No estoy pidiendo, no estoy diciendo, oye, quiero que todos los capítulos tengan, no. Pero, obviamente, si empieza a tener unos números muy bajitos, eso me indica que preferís ver otra cosa. Entonces, se parará la serie, se dejará ahí como miniserie, ¿de acuerdo? Y a otra cosa mariposa, ¿de acuerdo? No sé cuántas veces he dicho, ¿de acuerdo? Así que, vamos a comenzar. Este primer capítulo seguramente sea algo extenso, no sé por qué me da. Cuando digo eso, ¿suelen salir capítulos de una hora y media? A lo mejor no, pero bueno. Quiero, en este primer capítulo, pues vamos a hablar un poquito con la gente para conocer un poco la historia de nuestro protagonista. Vamos a comenzar. El valle, en este modo seguirás la historia de Racimir y sus descendientes masculinos. Solo para un jugador, el modo juego original. Vale, vamos a ver, vamos a personalizar, dificultad normal. Eso sí, los días... Ostras, no sé cuántos días ponerme. Creo que seis. Seis días. Sí, yo creo que sí. Para si tener yo algún margen de día... Ostras, es que no sé si poner... Mira, voy a poner ocho para asegurarme, ¿vale? Por si tengo que preparar yo materiales para algún capítulo, para construir alguna cosita en concreto que necesite yo tener, ¿sabéis? Un montón de madera, un montón de lo que sea y no tener que estar farmeándolo y que lo veamos ahí todo el rato. Venga, corta el árbol, venga, recoger no sé qué, venga. Vale, pues si así tengo yo un margen ahí, un colchoncito de días... Ostras, pero es que igual ocho son muchos. Nah, venga, ocho. Impuesto al 100%, límite de edificios, sí, eventos, sí... ¿Esto qué es? Se marca no recibirá daño ninguna... No, no, no. Todo esto tal cual. Bandidos, sí. Envenenamiento, temperatura, artesanía rápida... Había pensado que igual sí, pero no. Si pongo más días para tener un margen para farmear, dejo la artesanía tal y como es. Construcción rápida, igual... No, objetos de suelo... Nada, se va a quedar así, tal cual. No estoy muy convencido de lo de los ocho días. Yo creo que no serán muchos. Uno, dos, tres... Normalmente tiene tres días... Tres días... Venga, vamos a poner seis. No me voy a columpiar yo, que si no van a ser muchos. ¿Qué pasa? Yo tenía una vida simple. Lo que necesitaba hacer alrededor de la farmia, lo hice. Ser el hijo más joven... Es difícil. Pero al menos tuvimos una vida... Y nuestras plazas nunca eran llenas. Then the war came I lost everything overnight The last thing I remember is father pushing me away Yelling for me to run To live At first I didn't know what to do Then I remembered A story my mother once told me A story about my uncle, Yordan He made a modest fortune up north In a peaceful valley far away from the war For weeks I held on to that thought Until the valley from my mother's stories I could see it This is where I can start a new life Me lleva al dynasty Ahí vamos Pobre muchacho, madre mía Me recuerda un poco a lo vivido en... ¿Cómo se llama el juego este? En Kingdom Come Deliverance, ¿no? Una vida tranquila y de repente llegan Y te arruinan la vida en cuestión de minutos Madre mía Vale, lo dicho En este primer capítulo ¿Qué sencillo está esto? A ver, permitidme Que al principio Hasta que por lo que sea Termina de cargar Pega algunos tironacos a veces Pero bueno, parece que va bien Vale, pues ya hemos visto Lo dicho, la historia de este muchacho Racimir o racimir Que aquí le tenemos Algo curioso de su familia Es que tienen un ojo de cada color No sé si lo podremos ver por aquí Tienen un ojo negro Y el otro no sé si es verde o azul Supongo que nuestros descendientes También... También les pasará ese... Esa heterocromía, ¿no? No lo sé Hay bichitos por aquí Animalitos Voy a ponerme un ratito En primera persona Con vuestro permiso Yo nunca he terminado El modo historia este Vale, ya también os lo digo Yo jugué en su día Pero yo lo que hacía era Hacer el gañán Ponerme a hacer mi pueblecito Y no le di importancia Ya que Creo que cuando yo jugué el juego No estaba terminado, ¿vale? El modo historia Entonces os estoy hablando ya La de 2020 2021 Creo que fue cuando yo Me lo compré Creo que sí 2021 Pero me parece que ahora Sí que se puede Sí que se puede Completar Vale Maravilloso Precioso No me digáis Que no viviríais En un sitio así Seguro que más de uno De vosotros vivís En algún sitio así Yo no Yo vivo en una Puñetera ciudad enorme Y no sabéis Lo que he hecho de menos Perderme por el campo Pero bueno Vale, pues aquí está Razimir Que viene buscando A su tío No sé si es Iordan O Lordan Yo creo que es Iordan A tu rollo Aquí tenemos el pueblecito Aquí tenemos a la gente Que podemos Sí Vale Madre mía No voy a entrar en ese tema Uniegos Pero Esos ojos No pensé que Los volvería a ver Uno azul como el cielo Y el otro negro Como un trozo de carbón Pues es gracioso Mi abuela solía describirlos Exactamente de la misma manera Así que no eres un fantasma Bien Por un segundo pensé Que lo había Que lo había perdido Bueno Recordáis Disculpad el tema traducción Pero bueno El día que la terminen Que ojalá sea pronto No tendremos estas cosas raras ¿Vale? Bueno Pensé que me había equivocado Pero tus ojos Te pareces a él Lo siento Debes haberme confundido con alguien Soy nuevo por estos lares En realidad acabo de llegar al valle Mi nombre es Razimir Soy Eres hijo de Wanda ¿No? El sobrino de Jordan Es que me suena No sé Yo creo que es Lordan No sé si es una L Lordan Creo que es Lordan Voy a decir Lordan Todas ahora que me equivoqué El sobrino de Lordan ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Realmente no No la conocía En realidad Nunca nos conocimos Querían mantener A sus familias separadas Creo que no lo entiendo No Definitivamente no Espera ¿Qué quieres decir con la conocías? ¿Ella está bien? Bueno Espero que esté bien Este donde esté Perdí a mis padres en la guerra Ahora nos ha tocado la pesada de turno aquí Maldita sea este mundo Supongo que puede ser tan cruel como hermoso Lo siento mi niño Nadie debería perder a sus seres queridos a una edad tan temprana Recordemos que nuestro protagonista ahora mismo tiene 18 años No pasa nada Ellos se han muerto para que yo pueda vivir Y planeo hacerlo lo mejor que pueda en esta vida Para honrar su sacrificio Me voy a tomar algunos lujos en la lectura ¿Vale? Porque es que hay cosas que no cuadran Eso es muy maduro por tu parte Estoy seguro de que estarían orgullosos de escuchar eso Señora, cállese ya Has mencionado a mi tío Lordan En realidad vine aquí buscándolo Racimir, odio ser el portador de malas noticias Tu tío Lordan ya no está con nosotros Cago en la leche Falleció hace 3 años Lo siento mucho Entiendo como te debes sentir Era un querido amigo No, no puede ser ¿Qué ha pasado? No te preocupes Murió en paz Mientras dormía No sufrió Te lo puedo prometer Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Eres libre de ir donde quieras Y empezar una nueva vida Sí, no, claro Qué fácil Por la presente te concedo el permiso del castellano ¿Este tío es el castellano? No, el permiso del... ¿Cuál este tío es el castellano? No lo sé Te concedo el permiso del castellano Para construir y cultivar en cualquier terreno no utilizado del valle Construyete una casa Y mira lo que te depara el futuro Puedes incluso construir un pueblo entero Si te apetece Hay muchos viajeros de paso Tal vez alguno de ellos quiera unirse a tu asentamiento ¿Así de fácil? ¿Puedo tomar la tierra de forma gratuita? Bueno, tendrás que pagar impuestos al rey anualmente Pero aparte de eso eres libre de hacer lo que quieras Madre mía Siempre y cuando no infrijas la ley, por supuesto O al menos, si no, te pillan haciéndolo Bueno, intentaré no liarla Pues suena muy bien El valle parece precioso La verdad, creo que me quedaré aquí Y veré que me depara el destino Me alegro de irlo Puedes encontrar recursos por toda la tierra Coge unas cuantas piedras y palos del suelo Y hazte con un hacha sencilla Con ella podrás cortar árboles Y convertirlos en tronco Luego puedes crear un martillo de madera Que será crucial en el proceso de construcción Seguro que lo coges el tranquillo Básicamente ahora nos va a marcar Como unas pautas a seguir, ¿no? Al principio Escuchamos Cuando te construyes una casa Ya, señora, gracias Cuando te construyes una casa Vuelve a Gostovia O como ha dicho ella, señora Gostovia Y habla con mi mujer Dobroniega Ella administra la taberna Pídele que te alimente Que debes estar hambriento Y luego coge unas cervezas para los dos Y vuelve Te contaré algunas historias sobre Lordán ¿Vale? Me parece un buen plan Vale, recolectando recursos Aquí nos dice que con la E recolectemos Aquí tenemos la zona del conocimiento Inventario, mapa, gestión Que iremos viendo poco a poco Capítulo 1 Un nuevo comienzo Vale, tendremos Si no recuerdo mal A no ser que lo hayan cambiado Vamos a tener Activa siempre o casi siempre Una misión de historia Y hay un capítulo Un capítulo es un poco el que nos va marcando Las pautas a seguir ¿No? Así que vamos a comenzar Siguiendo el capítulo 1 Recogiendo 10 palos Y 2 piedras Vale, vamos a recoger Así que terminamos antes Total, a esta gente no le importa Que les quite yo Eso sí Árboles y demás cosillas Cerca de los poblados No nos van a dejar Coger Vale, ya tenemos 10 palos Había una de estas Ufff, que tiranaco Tío Dadme un momentito Por favor Vale, disculpad Eh... Vale, piedra Y piedra De acuerdo Ahora Tenemos que hacer Un hacha de piedra Ah, mira También han puesto En el modo historia Los carromatos Vale, esto Esto funciona un poco Para los que lo conozcáis Como siempre Disculpad las Las comparaciones Estoy viendo cosas allí tiradas Eh... Los carromatos de Skyrim Vale Para que podamos Viajar De un Pueblecito a otro Me ha parecido ver aquí Cosas tiradas Sí Estas cosas al principio No sé qué será Pero... Uy, mira ¿Veis? 6 monedas Igualito que en el otro modo Eh... Que te topas 100 monedas Al principio Estar atentos En esta zona Por ejemplo Si encontréis alguna cosita Hay veces que por aquí Hay carromatos Ya no... Sí, mira Sí, sí Siguen poniéndolo aquí No sé si estas cosas Son aleatorias Pero al principio No vienen muy bien En contra de alguna cosita De estas ¿Qué queréis que os diga? No sé si habrá algo más Por aquí tirado Que yo no vea Permitidme que explore Un poco Alrededor Ya que algunas cosas Las recuerdo Aquí tenemos conejos Esto es arcilla Que necesitamos una pala Efectivamente Una pala Que había veces Que solía aparecer por aquí Pero en esta ocasión No hemos tenido Sí Sí, sí hemos tenido la suerte Aquí hay una palita ¡Oh! De bronce ¡Ostras! Vale Bueno Que hubiera sido de madera Me hubiera contentado Aquí tenemos algo de arcilla No la necesitamos Pero la voy a vender ¿Sabéis? Lo que no sé Si estos Estos Depósitos De arcilla Con el tiempo Vuelven a Vuelven a salir Y diréis ¿Por qué? Voy a recoger Un poco de arcilla Y la vamos a vender ¿Vale? Voy a recoger estos De aquí Por tener algo de dinero Porque me gustaría Comprar algunas cosas Con vuestro permiso Vale Ya me diréis Si preferís El tema de primera persona Tercera persona O que vaya yo Variando un poco ¿Vale? Si queréis Puedo ir variando De vez en cuando Y así Tenemos un poco de todo Hacha de piedra No sé si me va a pedir Ya que me haga la casa No tengo ni idea Vamos a hacernos un hacha Vale Martillo Tal árbol Espaja Si creo que ya nos va a pedir Que hagamos Que nos hagamos la casa Si no recuerdo mal Así que Vamos a hacer una cosa Para que no Para no tener problemas Con el peso Voy a ver si puedo vender La arcilla esta Que hemos conseguido Igual no tenía que haberlo hecho Porque tan cerca No quiero yo Ponerme tan cerca del pueblo Tenemos algunas misiones Ahora que lo veo Pues ¿Qué os parece Si antes de irnos de aquí Vuelvo a decir Voy a jugar esto Sin nada de prisa Sin nada de agobio Dobronía Ah mira Esta es la mujer Del hombre este Que no me acuerdo Como se llama El placer es mi 32 años Pero si ese señor Tiene 50 Bueno Romance No 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 voy a tirar los trastos A la mujer de nadie Te puedo vender Uy los precios Como aquí es La cosa más 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 complicadillo Vamos a ver Tenemos un montón de cosas Por cierto Llante mayor Manzana Palo Rollo de avena Tenemos también El trigo este Toma También te vendo El trigo este Encontrar 10 monedicas Tenemos 72 monedas Vamos a Vamos a hablar por aquí Con la gente del pueblo A ver en que podemos Ayudarles Como se llamaba este hombre Uniegost Vale Uniegost Vale Necesitamos esa reputación Como ganarla Obviamente haciendo Que dice el niño Haciendo cositas por aquí Por el pueblo Este señor Si Nie Nievo Mir Una cara desconocida Bienvenido Puedo ayudarte en algo Tienes semillas contigo Estoy haciendo un pequeño jardín Para mi Y me vendría bien un poco Bueno Te haré saber Si encuentro alguna Estaría agradecido Vale Semilla de remolacha Ah vale Vale Me acaba de decir Que conoce un hombre Que No le gustaban los puentes Y cruzaba los ríos A nado Vale Pues tenemos una pequeña misión Que nos Pide semillas de remolacha Y semillas de cebolla Obviamente Para este tipo de misiones Al principio No me voy a gastar el dinero ¿Sabéis lo que os digo? Ahí tenemos otra misión Parece Si No voy a pisar el campo Uff Que tranquilidad me transmiten Estos juegos Alwin ¿Qué puedo hacer por usted? Hola Mi nombre es Racimir Hola Soy Alwin No te conozco ¿Eres nuevo aquí? Vine aquí desde el sur Estoy buscando un nuevo lugar Para mí donde pueda comenzar Una nueva vida Buena suerte entonces En cuanto a mí Soy agricultor Mi trabajo es cultivar los campos De hecho Hago el mismo trabajo Todos los días Año tras año ¿No se vuelve aburrido Con el tiempo? Si yo fuera tú Me moriría de monotonía Claro que me aburre ¿Cuánto tiempo Puedes hacer lo mismo En tu vida una y otra vez? Pero mi familia Necesita mi ayuda Y hago lo posible Por mantenerla Perdona No quise ofenderte Lo siento No es necesario Que te disculpes Últimamente estoy un poco Molesto y de mal genio Hay un asunto delicado Que no me deja Concentrarme en mi trabajo Tal vez pueda ayudarte Con eso que te preocupa Puede parecer mezquino Pero estoy muy cansado Del conflicto de mi madre Con Yarochnieva Su hijo de Levor No deja en paz A mi hermana pequeña Olga Ostras Entiendo que eso era Un juego para él Después de todo Cuando tenía su edad Jugaba con Dobromira Su hermana mayor Me hice pasar por un caballero Equipado con un palo En lugar de con una espada Pero de todos modos Me las arreglé Para proteger su honor Como lo hacen Todos los caballeros Es adorable a su manera De todos modos Vamos a poner Los pies en la tierra Creo que necesita algo Con lo que Que lo mantenga ocupado Y alejado de mi hermana Para que pueda volver A trabajar con la mente despejada ¿No? Está bien de hecho Pero es lo que puedo hacer Vale Bueno Lo dicho Historia de Darwin A ver El tema de la traducción Pues eso Cogea Cogea un poquillo Ostras Esto es misión de historia La de este muchacho Alwin tiene un problema Con el pequeño Dalevor El hijo de su vecina El niño debería encontrar Algo interesante Que hacer Para dejar de acosar a Olga Alwin mencionó Como a su edad Pretendía ser un caballero El defensor de las damas Con una espada De palo Tal vez Eso resolva el problema Entregar un palo A Dalevor Vale Ya llevo el palo ¿Y dónde está Dalevor? Espero que sea un niño pequeño Porque como Le tenga que dar un palo A un Tiparraco Para que juegue No Va a ser este chaval Aquí Hola Dalevor Ehh Eres Dalevor ¿Verdad? Sí Ehh Pareces muy fuerte Para tu edad ¿Has pensado alguna vez En convertirte en un caballero? Ehh Es mi sueño ¿Eres caballero? No Pero sé bastante sobre ellos Ehh ¿Sabías que muchos de ellos Empezaron a aprender A luchar con una espada De madera Ya a tu edad? ¿Y dónde podría conseguir Yo una espada Así? No caballero Ehh Da la casualidad Que tengo uno conmigo Y puedo dártelo Ehh Porque claramente Eres Dixon Es un honor Puede parecer disqueto Pero sin duda Es un Es una excelente arma De práctica Para un aspirante A caballero Como tú Y le damos el palo Ehh Se parece un poco A un palo normal Para sorprender A tus oponentes ¿Y sabes que más hacen Los caballeros Además de pelear batallas? ¿Montan a caballos? Sí, eso también Pero sobre todo Protegen a las mujeres Y los niños Del peligro Y se aseguran De que no se les haga daño ¿De verdad? Que me acaba de llamar El niño ¿Ha dicho asjol? En fin De verdad Parece mucho trabajo Sí Esto es en principio Más importante De la caballería Muy bien Gracias por la espada No caballero Ahora voy a defender A los necesitados De nada Joven maestro De nada Vale ¿Veis? 20 de dinastía ¿Has sido tú El que me has dicho Cosas feas Niño? Ah, niña Olga Mira, esta es Olga ¿En serio? ¿Ese niño está molestando? Pues esto es un bebé Que tiene dos años Bueno, no llegará ni a dos años Mi hija pequeña Tiene un año y poco Y ya anda así O mejor Así que Pues ya habéis visto Que nos ha dado Puntos de dinastía Y ahora nos va a dar De recompensa Creo que era pan O algo así Ya ha resuelto El problema con Dalebor Nos ha dado Un pan de plátano Vale Sí, lo voy corriendo Por la aldea con un palo Debes tener Un increíble adón De persuasión Ese joven No escucha a nadie Me has dado una idea Con ese palo Y la historia Del caballero Por cierto Este pan Me lo dio Dobromira Como disculpa Por el comportamiento De su hermano Pero creo que Tú lo has ganado Toma, cógelo Pues muchas gracias No hay problema Es el pan más refinado Que has comido En tu vida La mujer de nuestro castellano Los hace En nuestra taberna local Ah, mira Es de Dobroniega Madre mía Hasta que me quede yo Con los nombres ¿Conoces bien Al hombre al cargo A únicos? No, en realidad no Pasó la mayor parte Del tiempo En el campo Y nuestros caminos Solo se cruzan Cuando hay que pagar Algunos impuestos Vale, pues muchas gracias Alwin Nos vemos pronto Vale, otros 10 de reputación Genial Y nos pone La historia de Alwin Espera al próximo verano O sea que realmente Es historia La historia de Alwin De acuerdo Vámonos Vámonos Nos ha dado pan de plátano Que nos da 25 de comida Ostras El rollo de avena Este Vale, de momento No voy a gastar nada Vamos a buscar Un sitio Donde construir Nuestro asentamiento No me quiero ir muy Fijaros Tenemos un montón De misióncitas Este mapa Creo que es bastante Más grande Que el Que el otro Que vimos El de Exbow O como se llame Es bastante Más grande Como veis Tenemos Esto Creo que son los puntos Donde podemos viajar Con los carromatos No lo sé seguro Ah, sí, mira Carretero Sí, efectivamente Y como veis Tenemos misióncitas Que ya iremos haciendo Creo que no desaparecen Vamos a buscar un lugar Que nos pille Ya no cerca de Gostovia Sino que nos Pille una zona Más o menos central Aunque es algo Buf Es muy difícil Me gustaría Algo No muy alejado Quizá por esta zona Sé que esta zona Había una zona Muy planita Pero no me quiero Alejar tanto No lo sé Vamos a andar Por el camino Vale Vamos a andar Obviamente Llegado el momento Intentaré Evitaros Además Se va Va a anochecer En breve Creo que he hecho bien Poniendo Seis días Lo que os iba a decir Que me esparzo yo Os evitaré En futuros capítulos Las pateadas Muy largas A lo mejor Entre ciudad y ciudad A no ser que haya Algo interesante De acuerdo Pero Los primeros capítulos Obviamente Si Si vamos a Voy a intentar Grabarlo todo Vale Tenemos unas contas Colmenillas Igual al principio Nos vienen bien Ya no en si por Porque las voy a utilizar De alimento Sino porque Nos suben Las habilidades Vale En este caso Supervivencia Sería ¿Dónde se ve? Aquí 24 24 ¿Hay alguna colmenilla Más? Sí No sé que multiplicador A ver Es curiosidad 26 Fijaros Nos da dos puntos De experiencia Así que me llevan Unas cuantas El palo no Pero bueno El palo también Lo vamos a necesitar Martillo de madera Talar árboles ¿Dónde se me ha puesto? Por cierto El hacha Me gusta llevarlo En el 3 La pala Me gusta llevarla En el 5 Aquí el maniático No sé hasta qué punto Es bueno que avancemos Sin llevar Corte de árboles Vale Esto ya lo vimos En los anteriores vídeos Así que Vamos a atar un árbol Dormir Ya Ya me estoy dando cuenta Que ahora me van a saltar Todos los Edificios Que sí Nos van a saltar Todos los tutoriales No pasa nada Los que no hayamos visto En los dos anteriores Vídeos estos que hice Los leemos tranquilamente Vamos a aprovechar Que tenemos una pala Igual tengo que hacer Algún ajuste En En la grabación O en los gráficos Del juego Ya que de vez en cuando Me da algún tironcillo Si bien no son muy molestos Pero me da miedo Que sea lo típico De que se están generando Yo creo que sí Que es lo típico De que se están generando Criaturas Y me da miedo De que sean bandidos O algo así No sé cómo funciona El tema de los bandidos No sé si pueden aparecer Así como así No sé si tienen Campamentos Entonces me da un poquillo De miedo Porque si nos matan Estamos probados Estamos jorobados Y más Si no tenemos Descendientes Vamos a ver Hemos talado Me pide un árbol más Pero voy a hacer El martillo Voy a hacer el martillo Yo voy a talar otro árbol más Vale Nos pide ahora 32 de pa... Cuidado Cuidado Que hay daño Por caída de árboles ¿Eh? No sé si te pueden matar Supongo que no Sobrecarga Qué raro Ya empezamos Ya empezamos Con la sobrecarga Amigos Amigas Eh Otro carro Otro carro Tengo Antorcha Sí Por si veo Que la cosa Se pone muy oscura Ahí mira Bueno Mejor Otra antorchita Aunque esta es buena Paquete grande Pan Y vino de pera Vino de pera ¿Qué dices? ¿Qué es un regalo? No Nos da Más 10 tolerancia de temperatura 40 alcohol Nos da comida Nos da agua Envenenamiento Cuidado Y Ostras Vale una pasta 190 Que pasará lo de siempre Que aquí te ponen 190 Y luego vas a venderlo Y no vale tanto Pero bueno No sé si me dejaré Esto es otra antorcha No No sé si me estoy dejando Algo por aquí Sí Mira Ah Ostras Que hay una porra O algo así Bueno Voy petadísimo De peso Vale Vamos a ver Esta zona Es justo El mapa Perdón Sí Aquí más o menos Estamos un poco No ¿Cómo es esta zona? Agua Ya Ya lo sé Ahora bebo agua Estos son vallas Uy Que genial Vale Ahora no podemos comernoslas Porque ahora Si os dais cuenta Están verdes Pero en En verano Vale Disculpadme que no recuerde Pero no sé si en verano En teoría la realidad Es en verano ¿No? A principios Mediados de verano Cuando el tema De vallas Y estas cosas Se pueden comer En la realidad En el juego No lo sé Así que Guay Guay Está justo Más o menos En el cruce Para tenerlo un poco Localizado ¿Qué os parece este claro? Para nuestra casa Como lo veis Este pequeño claro Cerca del camino Cerca del agua Nos podríamos expandir Hacia allí Hacia allí Y hacia allí Me gustaría hacer Una aldeita Una aldeita Tampoco nos pongamos Arriba De tamaño Tenemos tejones Conejos No sé si habrá Algo más cerca Pero Sí Sí Yo creo que sí Vale Vamos a hacer una cosa Espérate Todavía no me pide Lo de la casa Hay conejillos Por ahí ¿Puedo dejar aquí Tiradas algunas cosas Sin que haya problema? Vale En modo inspector Quieto, quieto No te vayas Tronco No te vayas No, quieto Quieto Aquí se va hasta el agua Estate quieto ahí Bueno Se parará ahí Supongo Cuidado conejo Anda que si nos cargamos El conejo Vale Quédate ahí Tronco Luego no Luego no lo veré Ya verás Vamos a coger paja Que se está haciendo de noche Podría montarme un campamentillo Y dormir No, agua no, tío Bueno, prefiero coger las cosas Bueno, sí Agua sí Bebe Bueno, o no bebas Haz lo que te dé la gana Ostras Parece que hay mucho Pero no hay tanto Junco de este Y si pones Así Ya está Ya está Edificio, efectivamente Vale Construye tu primera casa De acuerdo Pues vamos a construir Nuestra primera casa A ver No encuentro el tronco Sí Lo veo de aquí Creo que se ve Sin necesidad de antorcha Bueno, no sé yo Bueno, venga Voy a llevar la antorcha A que no me puedo mover Sí Vale, genial Voy a crearla Aquí Aquí voy a crear la casa Voy a pillar estos palos Porque si no Creo que van a desaparecer En el momento Que pongamos la casa Voy petadísimo Pero petadísimo De peso Vale Y este También Estos son arces Creo Esas hojas Eran de un arce Sí, arces Genial Estos dan más madera Vale Vamos a crear la casa Casa sencilla Ostras ¿Por qué no me dejas? ¿Por los árboles? Ostras No, yo Yo creo que tenga Base de madera Me da igual Si está torcida Respecto a Caminos Y demás ¿Vale? Eso me da lo mismo Porque luego yo voy Ajustando los caminos Y no hay problema No me he puesto El martillo Ponemos el martillo En el uno Martillo Construcción Ya, ya Lo acabo de hacer Ostras Tú que me pide Piedras Bueno Para ver Las piedras De noche Creo que voy a optar Por Por lo de La hoguerita Para que podamos ver Tranquilamente ¿Sabéis lo que os digo? Antes se podía hacer Un campamentillo Vamos a hacer un campamentillo Aquí Y si no recuerdo mal Haciendo la hoguerilla Constru... Ah no No tengo comida Vamos a dormir Vamos a dormir Dormimos aquí Así Tranquilamente En medio El bosque Como unos campeones Y ahora sí Vamos a construir Tranquilamente ¿Vale? Por eso quería Pillar yo Ese excedente De días Para que vayamos Tranquilos Sin decir Ostras Es que se me va a pasar La temporada Y hay muchas misiones Oh mira Nivelito Hay muchas misiones Que están ligadas A las temporadas A ver Tenemos 25% Resistencia A envenenamiento 2 2 grados De tolerancia A la temperatura Y experiencia De momento Voy a coger El tema De la experiencia Esto Yo creo que también Sería algo A tener en cuenta Ya que tengo Yo recuerdos De que el invierno Puede ser bastante Puñetero Y esa tolerancia Nos puede venir bien Aunque si lo hacemos bien Y conseguimos algo De dinero Ostras Ya me he petado de beso Me cago en tu madre Si lo hacemos bien Si lo hacemos bien Con el tema Del dinero Vale Quédate aquí Tronco Mientras termino De coger las cosas Si lo hacemos bien Con el tema del dinero Podríamos tener Un pequeño excedente Y comprarnos algo De ropa Para el invierno O si tenemos suerte Que también hay veces Que por ahí Encontramos ropa O incluso Ostras Ahí hay Pero Ahora mira A ver que es eso Creo que son Eh Troncos Y Como un Un taller Una especie de taller Que han montado ahí Vale Un momento Nuestro tronco Está allí Pues que El tema de los bandidos No sé si nos atacarán bandidos No sé si ellos pueden Dropear ropa Y demás Míralo Dime que hay Si A ver es de piedra Tío Pero darme un hacha De cobre O de bronce O de hierro O de aguamiel Carne salada Uy Semillas 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 de manzano Uy que bien Más aguamiel La podemos vender Esto No Esto es Una planta Vale Aquí tenemos Tronco Tronco Y tronco Hay algo más Por aquí No parece Que a veces Hay cosas así como Medio escondidillas Eh Comida Ya Sí Lo sé Vamos a pillar Margarita Y vamos a pillar No a ese El mosto No quiero el diente De león El mosto De san yon O mostacho Más bien Creo que La traducción correcta Habría sido mostacho De san juan Vale Es el Esto que pone Mosto de san yon En verdad Esto es un mostacho De san juan Esta planta Es como se llama aquí Mostacho o bigote De san juan Este nos quita Envenenamiento Pero la margarita Hace que durante 150 segundos Consumamos menos agua Nos lo tomamos Y el diente de león Eh Hace que consumamos Menos energía Durante 120 segundos Y nos cura un poquito Pero vamos Sobre todo por el tema De energía Vale Vamos A continuar Con nuestra casita Por su duda La traducción A ver si Que tiren de la comunidad Si hace falta Que seguro que La comunidad Les va a ayudar Con el tema De la traducción Pero vamos Lo suyo sería Que Oye Si quieres ser Una empresa seria Eh Te ocupes tú De esas cosas Y hagas una buena Traducción Ya que ofreces Distintas opciones De idioma Cago en tu padre Pero tío Si he soltado ya Piedras y todo ¿Cuánto estamos Por encima? Ostras Estamos mucho Por encima De peso Tira Escúchame Tira tres troncos Ahora vuelvo a por ellos Pues eso Que espero que sean Una empresa seria Y nos ofrezcan Una buena traducción Vale Un tronquete por aquí Otro tronquete por aquí Vamos a necesitar Bastante más Material Otro por aquí Y otro por aquí Voy a gastar la paja Porque eso es peso Que nos quitamos Aún así Ostras Pero que llevo Que pese tanto Tío Igual son las botellas De vino Esas que hemos cogido Porque no recuerdo yo Tener problemas Tan pronto Eh, mira Nuevo edificio Desbloqueado En tecnología Hemos desbloqueado El pozo Maravilloso Nos va a venir Muy bien Vale Nos sale la opción De editar ¿Vale? Vale Que para el que no lo sepa Es que nos permite editar Lo que vamos a construir aquí ¿Vale? Si queremos poner aquí la puerta O una ventana O un muro normal Y de que lo queremos hacer De palitos De madera O de piedra En este caso En este caso vamos a utilizar Eh, los palitos ¿No? Porque requiere un tronco Y ocho palos Como veis ahí Y estos son cuatro troncos Que podríamos hacerlo Pero vamos a deforestar la zona Vamos a deforestar la zona Y vamos a tardar más Vamos a hacernos lo básico Eso sí Aquí voy a quitar la ventana Voy a dejar solo Esta ventana De aquí Vale Sí Me apetece dejar solo Esa ventana Eh, vamos a poner aquí Tronco Dale, dale Conejo No te la juegues Vale Tronco Necesitamos Como veis Un montón de troncos Un montón de palos Lo bueno de tener acacias cerca O sea, perdón, acacias Arces Que daba bastante más madera Que los otros tipos de árbol Si no recuerdo mal Vamos a sacar cinco de cada uno ¿No? Uno Del tocón Y aquí deberían de salir cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Efectivamente Eh Estos Que son Abedules Tiraban dos Y los Abetos O pinos O lo que sean Que son estos de aquí Tiran Tres Bueno Miento Tres Con el tocón Cuatro Con el tocón Cuatro o tres también No lo sé Bueno, vamos a ver Mira, ya está Pero sí Mira, ahí tenemos más vallas ¿Eh? Ahí Uf, qué bien Qué bien nos va a venir El tema de las vallas Al principio Cuidado Uno Dos Tres Sí Cuatro Vale Madre mía Yo voy a ir petado Vamos a coger unos chuponcicos de estos Con cuidado Que se nos va el peso Con cuidado que se nos va otra vez Pon un tronco Pon otro tronco Ahí está Luego podemos poner puntitos 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 Luego podemos poner puntos de habilidad Hablemos con propiedad ¿Dónde era? Aquí En extracción Esto es Aumento ¿Veis? Podemos poner tres Si son de cinco en cinco No sé si puedo verlo De alguna manera No Imagino que serán cinco, diez, quince kilos ¿No? Puede ser O a lo mejor va reduciéndose No lo sé Pero también es algo a tener en cuenta Vale Ya no tenemos palos Vamos a poner estos troncos Otro tronco Necesitamos más troncos Un tronco más Y el resto ya palos Vamos a ver Vamos a quitar Este me gusta Voy a quitar este Sí Me va a pasar Me va a pasar Que voy a empezar Con tonterías De Uf Esto no lo voy a quitar Porque es que este árbol me gusta Cuidado Cuidado que se ha quedado Vamos, cae Algún árbol Me iré a talar A tomar por saco Por no quitarlo Porque me gusta Y este árbol Me gusta Y aquel también Voy a quitar estos No quiero Algo Que teníamos Ya No quiero abedules Lo siento Abedules Chopos Me encantan En la realidad Son muy bonitos Sobre todo Aquí crecen mucho Bueno aquí Imagino que en todos lados En las laderas De los ríos Pero Aquí ahora mismo Voy a intentar Quitarlos Porque me interesa Que crezcan Abetos Y de los otros Ay la musiquilla De relax Vale No tenemos más palos Pero Donde faltaba el tronco Aquí tengo siete troncos Me va a dar problemas Para el peso Sí Porque necesito Un montón de palos Voy a ver Si los puedo dejar Por aquí Sin que echen a rodar Ladera abajo Ostras tú Dale al botón que es Por favor Con la X Vamos a dejarlos aquí Hay quietecitos Sí Vamos a pillar Algunos palos No quiero quitar Los arces Pero bueno Es un arce Pero así tan pegados A casa No van a salir Así que Seguramente se quedan Así pequeños Creo que me sale Más a cuenta Esto la voy a quitar ya Acá tapó Ahora mismo No nos devuelve No nos devuelve Materiales Llegado un momento Podemos poner Un punto de habilidad Que cuando quitemos Ciertas cosas Ciertas construcciones Nos devuelva Algo de material No sé si nos compensa Más talar árboles Que recoger así palitos Pero bueno Así Aparte Voy a limpiar La zona un poco Vale Vamos a tomárnoslo Como que voy a dejar La zona un poco limpia Y aprovechamos Todo este material Que tenemos por aquí Que ostras No recordaba yo Igual es porque Estoy así como en medio Del bosquecillo Pero no recordaba yo Que hubiera tanto palo Vamos a pillar Vale Yo creo que Con 50 y pico palos Yo creo que Igual ya tenemos ¿No? Igual no Vale Este capítulo Va a ser muy parecido Al primer capítulo Que subimos De 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 ese primer Contacto Que tuvimos Con Con el juego Pero bueno Como esto ya va a ser Parte de la serie No quería saltármelo ¿De acuerdo? Para la gente que venga Directamente a la serie Y no haya visto Esos dos capítulos Previos Pues no diga Eh Aquí faltan cosas Vamos a costurar un martellito Venga ¿Qué le falta a la casa? A ver Vamos a poner esto aquí Genial A ver Capítulos Los capítulos son una serie De misiones que aparecen Al comienzo del juego Y te presentan La mecánica del juego También Te ayudan las etapas iniciales De la construcción De su nuevo asentamiento Completar capítulos Te permite desbloquear La siguiente etapa De desarrollo Que determina El límite máximo De edificios Que puedes construir Es verdad Al principio Historia de unigos Habla con Dobroniega Es verdad Que nos dijo Cuando creáramos la casa Fuéramos a hablar Con su mujer Que nos iba a dar Algo de comer Y capítulo 2 Un superviviente Nos pide poner una trampa Una lanza de madera Cuchillo de piedra Cazar a un animal Y sobrevivir Por una temporada Vale Maravilloso Lo primero de todo Podemos construir Un pozo Podemos construir Un pozo Y creo que es algo Necesario Estaba pensando Me gustaría que el pozo Fuera un poco Como No sé si ponerlo Como algo importante En plan El centro de Perdonadme Que me aclare yo aquí Como el centro De Del sitio Aunque tenemos agua allí Y diréis Un pozo tan cerca del agua Y por qué no Voy a ponerlo aquí En plan de Ostras Es que nada más Que salgas de tu casa No Pero quiero que Construir cosas Como alrededor del pozo ¿Sabéis? Vale Necesito más troncos Y voy a necesitar paja Creo Tú Fuera Los abetos A ver Todo fuera Espero por error No quitar Es que me encanta Sé que no es nada Bueno No he estado atento Y en una de estas Me cae un árbol encima Sé que en realidad No es nada bueno Tener Igual un árbol Tan cerca De una casa Y más de una casa De madera Primero por la cantidad De basura Que Se va a caer Encima del tejado Y segundo Porque Imaginaros Se cae una rama De un pedazo Arbolazo De estos Cae aquí Encima de la casa ¿Dónde va la casa? He visto un tejón Y tenemos Una misión De cazar Un animal salvaje Vale Efectivamente Almacén de recursos Vale Importante Porque aquí Ya hemos desbloqueado Sí Ya hemos desbloqueado Algunos esquemas Que podemos comprar Con dinero Nos va a costar Vamos a tener que Buscar una manera De hacer dinero Y voy a intentar No caer en cosas fáciles Como ponerme a fabricar Cuchillos Ponerme a fabricar Que haremos cosas así Vale Pondremos algún taller Para fabricar Voy a por paja Para fabricar algunas cosas Para poder vender Pero no voy a caer En los truquillos Estos que hacíamos Durante la beta Y demás Que creo que los hemos Hecho todos Los que hemos jugado La beta De este juego Bueno El juego sigue en beta Pero bueno Creo que me entendéis De liarnos A fabricarnos 100 cuchillos Y venderlos Porque me parece Quiero darle un toquecillo Lógicamente Si yo veo un pueblo Y digo Mira Es que Es que soy herrero O soy Lo que sea Soy artesano Y fabrico cuchillos Te dicen Vale Te compro 10 Pero no te van a comprar 100 cuchillos Vale Vamos a ser un poco Realistas en ese sentido No sé cuánta paja Vamos a necesitar De todas maneras Si tenemos un excedente Ya no me importa Tengo que comer Me voy a morir de hambre Porque ya tengo donde Guardarlo Ya tenemos ese cofre Si bien los cofres De las cajas O sea De las casas Están limitados por peso Creo que eran 50 kilos Estoy hablando de 50 Mira Vamos a parar en 50 Vamos a ver Este agua tan Limpita Me gustaría Que también pusieran Algo así De que el agua Pese a que Estamos en una época En la que No había contaminación Externa Pero si bien Las bacterias Están ahí Que beber agua Así Diera un poquito De De envenenamiento O algo Vale Ya no que tuviéramos Que estar hirviendo Mira ahí está el tejón Que tuviéramos Que estar hirviendo El agua y demás Pero que también Lo tuvieran en cuenta ¿No? Filtrarla O hervirla O que La única forma De beber agua Más o menos sana Fuera de los pozos ¿Vale? Porque es muy fácil Tirar hacia ahí Hacia Hacerte una casa Al lado de un lago Y estar bebiendo Constantemente Ahí Creo que le daría Un toque Guay No sé que opináis Vosotros en ese sentido Pero creo que sería Bueno Para el juego Ahí va Ay me falta un tronco Me cago en todo Un tronquito ¿Dónde estás? Tú Voy a ir haciendo hueco aquí A ver Sí Porque en esta zona Igual Aunque quede un poco así Medio de lado Igual va a ser una zona Para hacer nuestro primer Huertecillo O nuestro primer Campo Para plantar algo Coles Trigo Remolachas Yo que sé Lo de las coles Es que me hace mucha gracia Aparte que es de No sé si es la única Oye ¿Qué pasa? Ahora Ah Perdón 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 Me está diciendo Oye colega Tengo hambre ¿Podrías comer algo? Ostras Y como esto me da más sed Qué fuerte Pero me reduce El consumo de alimentos No tengo mucha comida Bueno Comito algo de carne seca De esta Necesitamos cazar Y comer Comida Que no esté Seca Ni salada Cuidado Como se caiga Me arreo en la cabeza Se ha quedado algún palo Por ahí No sé Esto será que luego Vayamos andando Se queda algún palo Por ahí Encima de De algún árbol Nos caiga en la cabeza Y nos reviente Vale Ya tenemos el pocito Ya podemos aquí Llenar cubetas O odres O beber directamente Y es lo que os digo Y molaría Pues eso Que aquí El agua Estuviera más No sé Como más limpia ¿Vale? Vale Necesitamos poner una trampa Eso sí Voy a Con vuestro permiso Voy a dejar aquí Cositas Vamos a dejar El aguamiel No caigamos En En el bebercio Ya tan jóvenes Vamos a dejar La tocha sencilla Vamos a dejar Las colmenillas No El hacha El hacha Lo voy a gastar Seguramente Así que Me lo llevo Vamos a dejar Los llantén El llantén Sirve para curarnos Un poquito ¿Vale? No sé si luego Más adelante Con esto Fabricaremos algún tipo De potín De poción O lo que sea Vamos a dejar La paja también Vamos a dejar El pan El pan Si nos da hambre Venimos Cogemos un pan Y ya está No había caído bien eso Que tenemos un montón De pan Vamos a dejar Las semillas Vamos a dejar Los troncos Voy a necesitar Espera No Que no se voy a necesitar Troncos Sí Para las lanzas Vamos a dejar Las plumas Vamos a dejar El vino de pera Y de momento Ya está Vale Vamos a Fabricar Esa trampa Que me pide Palos Vale Vamos a ponerlo Aquí Uy mira Ahí está Tejón Hola Tejón No sé yo Si tan cerca De casa Es una zona De conejos Yo creo que sí A ver Una lanza De madera Prefiero llevar Dos Una para lanzar Y la otra Para pinchar O las dos Para lanzar Un cuchillo De piedra No tengo piedras No te vayas Muy lejos Tejóncete Ah que son Dos piedras Vale Una piedra Y ahora sí Cazar Un animal El cuchillo A no ser que lo queramos Utilizar De arma No hace falta Equiparlo Pero la lanza Sí La lanza Me la voy a poner En el dos No en el dos Luego quiero llevar El pico En el cuatro De momento En el cuatro Vale No sé si es buena idea Intentar cazar Mira Hay un águila Porque los tejones Creo que de un lanzazo No lo matamos Águila de cola blanca ¿Le veis? Lo siento mucho Lo siento mucho amigo Le he dado de refiloncillo Lo siento mucho Vale 30 plumas Dan los águilas La virgen Y comida Genial Y ahora ya Nos pide sobrevivir Por una temporada Vale Lo siguiente Que tenemos que hacer Es Hablar con Dobroniega Y pasar esta temporada Pero Lo que me gustaría A mí hacer Era explorar Un poquito Por la zona Por ver si vemos Algo Algún campamentillo Alguna cosita Voy a intentar Cazar el tejón Por las pieles No sé si dará pieles Este bicho Creo que estos Vamos a intentarlo Creo que Lo podríamos alcanzar Por velocidad Sí Ostras ¡Muerde! ¡Muerde! Bueno La madre No le he dado Pero que Que no así es duro El pollo Te lo dejaron Ven aquí Eh What No, no Coge Coge Vamos a ver bicho Escúchame Pero Pero Ahora Vale Luchar Caer O ignorar Los estados Negativos Puede hacerte Perder salud Y finalmente La vida Puedes Ahí va No, mira Un bisonte Puedes regenerar salud Durmiendo en tu cama Comiendo hierbas O bebiendo pociones Vale Recuerda que Puedes desactivar Los tutoriales No, de momento no Porque seguramente Hay tutoriales Que yo voy a necesitar Vale Dime Amigo Muchas gracias Por tu piel Muchas gracias Por tu carne Te lo agradeceremos Todos 3 de piel 3 de carne 3 de piel 3 de piel ¿Cuánto Nos van a dar Por la piel? Un par de monedas Igual Un par de monedas Tenemos 70 monedas Vamos a necesitar Vamos a necesitar Dinerico Porque me gustaría Comprar Lo dicho Me gustaría Comprar Semillas Y demás Vale Me gustaría Comprarlas ¿Puedo hacer azada? Sí Genial Puedo hacer azada Es que antes de irme A hablar con Dobroniega Quiero intentar Tener ya el tema De los campos Y demás A ver Un campito aquí Podría estar Interesante Este Podría haber puesto Una opción De que se pudieran girar Pero bueno No me importa Lo puedo poner aquí O lo puedo poner aquí detrás Que va a quedar Un poco torcido A ver Aquí no hay árboles Vamos a intentar Ponerlo Un, dos, tres Seis Nueve Doce Doce Jolín Ya se me ha ido Uno, dos, tres Quiero ponerlo de cuatro Bien Ocho Dieciséis Ahí está Campos Los campos se organizan en mosaicos Esto ya lo vimos De acuerdo Aquí Pero sí Me hubiera gustado Una herramienta Que me permitiera Girar los campos Y si se puede hacer Yo no sé hacerlo Así que si alguno lo sabéis Me lo decís No os cortéis No os cortéis En dar consejos Eso sí Tema de spoiler De la historia De este muchacho O del tema De la historia De Uniegos Por favor Eso sí No me hagáis Ningún spoiler Porque ya os digo Que yo no la he completado Nunca He avanzado un poco Poco más De lo que vemos ahora Sé que tuve que ir A hablar con un señor Pero poco más Vale De acuerdo Ahora entonces Ya se va a hacer de noche ¿Qué hora es? Son las seis y media Sí Se va a hacer de noche Entonces lo que voy a hacer Es pasar el día ¿Vale? Y ya continuamos Con la historia De De Uniegos Es que los nombres Me van a costar un montón Continuamos con la historia De Uniegos Con la historia De este muchacho Y ya vamos analizando Por dónde avanzar En el sentido De ir construyendo Lógicamente Tenemos que construir cosas Yo si quiero hacerme Un pequeño poblado Una aldeita Quiero tener mi esposa Quiero tener mis hijos ¿No? Todo lo normal Que se puede hacer en este juego Ya os dije Que si queréis Podéis perfectamente Jugar en modo Supervivencia full No continuar la historia ¿Vale? Ir a vuestro rollo Estar solos O estar solos Con vuestra pareja En plan ermitaño Yo que sé Locos de la gana O haceros un pedazo Pueblo del horror Mi idea es hacer Un pueblecito Una aldeita Que tenga un poco de todo Sus cazadores Sus leñadores ¿Sabéis? Sus artesanos Va a tener un poquito De todo Entonces iremos avanzando Lo dicho Poquito a poquito En el siguiente capítulo Continuamos la historia De Uniegos De paso Exploramos Por donde tengamos Que ir durante esa misión Para ir consiguiendo A ver si conseguimos Alguna herramienta Para ir consiguiendo Algo de dinero Y ir planeando Un poco El cómo El cómo ganar dinero Que como veis No es nada fácil Así que Nada más No sé cuándo empezar A publicar la serie ¿Vale? No tengo ni idea Porque primero Quiero Quiero pensar En ciertas cosas En el tema del canal De ir colocando O recolocando Algunas cosas Entonces no sé Si cuando veáis esto Ya llevaré Algunos capítulos Grabados O directamente El día 25 El día 25 es jueves Igual estáis viendo esto El día 25 ya Y el siguiente capítulo Es al jueves que viene O el martes ¿Vale? Porque si tengo tiempo ¿Vale? No os voy a marear La perdiz con este tema Pero si tengo tiempo Mi idea es Traer esta serie Mientras que yo vea interés Los martes y los jueves ¿Vale? Martes, jueves Lunes y miércoles Traemos Starfield Y los viernes Para nuestro queridísimo Skyrim Y los fines de semana Los dejo un poco libres Para si me apetece O he tenido tiempo De grabar algo más De Starfield O algún jueguecito suelto Al igual que traje este Ya sabéis Para la zona De los juegos de Navaros Vídeos de estos sueltos ¿Vale? Creo que lo voy a programar Así este año A ver si puede ser Porque con mis horarios Nunca se sabe Y nada más Ya me iréis diciendo En comentarios En próximos capítulos Irémos viendo cosas nuevas Sé que esto es un poco Lo que hemos visto En ese primer contacto Que tuvimos con el juego Pero para empezar la serie Vamos a empezarla bien ¿Vale? Así que No me enrollo más Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por apoyarme Muchísimas gracias Por estar aquí Conmigo capítulo a capítulo Y sobre todo Por empujarme Los que lo habéis hecho A hacer esta pequeña serie O esta serie Ya veros a ver Ya que me apetecía mucho Compartir este juego Con vosotros Y con vosotras ¿De acuerdo? Así que no me enrollo más Muchísimas gracias Un like se agradece Un comentario Ya no os cuento Y cuidaos mucho Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!